¿Qué está pasando? ¡No te puedo explicar! ¡Tú corres! ¡Hola, Sammy! ¡Creo que ya dominaste sus pasos! ¡Obvio sí, señor Moon! ¡Sí, súper bien! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Gran trabajo! ¡Ja, ja! ¡Gracias, señor Moon! ¡Ya! ¡Creo que lo hicimos increíble! ¿Y ella está aquí? ¡Ay! ¡Pelo Lazio! ¡Tercera fila! ¡Guau! ¡Es más joven de lo que imaginé! ¡Sí, pues supuestamente es la mejor casa de talentos de la farándula! Desde aquí no veo si lo está disfrutando ¡Busquemos un mejor ánimo! ¡Señor Al Fānazín! ¡Señor Al Fánazín! ¡AH!